Hola a todos. Para dividir, estos dos polinomios, en los que el dividendo, tiene cinco términos. Y el divisor, dos términos. En primer lugar, escribimos el dividendo, en forma descendente. Colocando los términos, de mayor grado, a menor. Escribimos en primer lugar, el término de mayor grado, y nos queda. Cuatro x, a la cuarta. Menos doce x, al cubo. Más veintiún x cuadrado. Menos veintiséis x. Más doce. Que es el término independiente. En este ejemplo, vemos que el dividendo, tiene todos los términos. Pero si en algún caso, falta algún término, dejamos su espacio intermedio en blanco, por si acaso lo necesitamos más tarde. Y el divisor, está formado por el binomio, dos x, menos tres. Y también lo escribimos en forma descendente. En este caso, los términos, ya están colocados descendentemente. Aunque en los casos en que en el divisor, falta algún término, no es necesario dejar espacios en blanco. Y ahora que están colocados, buscamos el primer término, del cociente. Y para ello, dividimos, el primer término del dividendo, que es cuatro x a la cuarta. Entre el primer término, del divisor, que es dos x. Y para dividir los dos términos, dividimos los coeficientes, cuatro, dividido entre dos. Es igual, a dos. Dejamos la x. Y de exponente, restamos los exponentes. Cuatro, menos uno. Es igual, a tres. Y ya tenemos el primer término del cociente, dos x al cubo. Y lo colocamos en su lugar. A continuación, multiplicamos, dos x al cubo, por cada uno, de los términos del divisor. Y cada resultado, lo iremos colocando en esta zona. Con signo contrario. Y debajo de su correspondiente término semejante, del dividendo. Y si multiplicamos, dos x al cubo, por dos x, es igual, a cuatro x a la cuarta. Porque para multiplicar los dos términos, multiplicamos los coeficientes, dos, por dos. Es igual, a cuatro. Dejamos la x. Y de exponente, sumamos los exponentes. Tres, más uno. Es igual, a cuatro. Y a continuación, lo escribimos con signo contrario. Menos cuatro, x a la cuarta. Debajo de su respectivo, término semejante. Y a continuación, multiplicamos, dos x al cubo, por menos tres. Y obtenemos, menos seis x al cubo. Y lo escribimos con signo contrario, más seis, x al cubo, debajo de su correspondiente término semejante. A continuación, sumamos los términos verticalmente. Y como más cuatro x a la cuarta, menos cuatro x a la cuarta, es igual a cero, porque son términos opuestos, los eliminamos. Y menos doce x al cubo, más seis x al cubo, es igual, a menos seis x al cubo. Y a continuación, bajamos este término. Y de esta manera, tenemos el dividendo actualizado. Y seguimos los mismos pasos, para buscar el segundo término del cociente. Y dividimos, el primer término del dividendo, que es, menos seis x al cubo. Entre el primer término, del divisor, que es dos x. Y obtenemos, menos tres x al cuadrado. Y lo colocamos en el cociente. Y lo colocamos en el cociente. Y a continuación, lo multiplicamos, por el primer término del divisor. Menos tres x al cuadrado, por dos x, es igual, a menos seis x al cubo. Y lo escribimos con signo contrario, más seis x al cubo. Debajo de su término semejante. Y lo escribimos con signo contrario, menos nueve x al cuadrado. Debajo de su término semejante. A continuación, sumamos los términos. Y como menos seis x al cubo, más seis x al cubo, es igual a cero. Los eliminamos. Y más veintiuno x al cuadrado, menos nueve x al cuadrado. Es igual, a más doce x al cuadrado. Y a continuación, bajamos este término. Bajamos este otro término. Y así tenemos el dividendo actualizado. Y seguimos los mismos pasos, para buscar el tercer término del cociente. Y dividimos, el primer término del dividendo, que es más doce x al cuadrado. Entre el primer término, del divisor. Que es, dos x. Y obtenemos, más seis x. Y lo colocamos en el cociente. Y a continuación, lo multiplicamos, por el primer término del divisor. Más seis x, por dos x, es igual, a más doce x al cuadrado. Y lo escribimos con signo contrario. Menos doce x al cuadrado. Debajo de su término semejante. Seguimos. Y ahora lo multiplicamos, por el segundo término del divisor. Más seis x, por menos tres, es igual, a menos dieciocho x. Y lo escribimos con signo contrario. Más dieciocho x. Debajo de su término semejante. A continuación, sumamos los términos. Y como más doce x al cuadrado, menos doce x al cuadrado, es igual, a cero. Los eliminamos. Y menos veintiséis x, más dieciocho x. Es igual, a menos ocho x. Y a continuación, bajamos este término. Y así tenemos el dividendo actualizado. Y seguimos los mismos pasos, para obtener el cuarto término del cociente. Y dividimos, el primer término del dividendo, que es, menos ocho x. Entre el primer término, del divisor, que es dos x. Y obtenemos, menos cuatro. Y lo colocamos en el cociente. Y a continuación lo multiplicamos, por el primer término del divisor. Menos cuatro, por dos x, es igual, a menos ocho x. Debajo de su término semejante. Y ahora lo multiplicamos, por el segundo término del divisor. Menos cuatro, por menos tres, es igual, a más doce. Y lo escribimos con signo contrario. Menos doce. Debajo del término independiente. A continuación, sumamos los términos. Y como menos ocho x, más ocho x, es igual, a cero. Los eliminamos. Y como más doce, menos doce, es igual, a cero. También los eliminamos. Y como ya no quedan más términos en el dividendo, ya hemos finalizado la división. Y es una división exacta. Porque el resto, es cero. Y el resultado de la división es, dos x al cubo, menos tres x al cuadrado, más seis x, menos cuatro. Gracias. Y es una división exacta. Gracias. Gracias por ver el video.